¡Dame wey! Ya te he dicho wey, quiero tocando bien más chica, man ¡Mira, mire, mire, wey! Estoy maltratando mi ser, en cada fumada que aviento Cada desvelada que cargo, ojeras que casi reviento Mi cuerpo se torna más flaco y yo sigo dejando mi aliento No sé si mañana me toca, pero si me toca mañana contento Pues tengo una clica pesada, que estoy entre las mismas corriendo Haciendo los planes, dejando las marcas en horas que estás durmiendo Por eso me voy tranquilo, sé que seguirán jodiendo No es que me despida, pero es que la muerte la siento y lo estoy viviendo Ponle dos X, luego un V, póngale el uno y role el hombre Porque a lo malo yo me acostumbré, viviendo la vida y perdiendo la fe Buscando una forma pero no encontré, nada mejor que perderme el placer Que me dan los ritmos, que me da el poder de hacer lo que quiero y también deshacer A todo aquel que estorbe en camino, tuve ese rollo pendejo padrino Que usted me gane y que es un asesino, que usted me gane y que es un asesino Certillo MZ Esa perra está cagada porque cargo la bandera De la cual no forma parte por andar de la bandera Por chismosa y rabalera, por prender fuego en hoguera Por ser la que critica y jugarse la derramera Créeme que yo no quisiera, pero usted la pidió entera Que a gritos se la diera y brincos que usted diera Que fuera literal y que sin peinar me la diera Pero yo lo que prefiero es un domingo en Guayulera Culera, esto no es odio, es amor adulto Tú cabaste la fosa, yo no más aventé el bulto Somos de lo peor, créeme que eso no lo oculto Todo lo que dice son halagos, no es insulto Si hay un montón afuera esperando pa' fusilarte Aunque si un millón de balas en lengua vas a salvarte Si sabes lo que cargas, créeme, nadie va a dañarte El cuchillo por el mango y solo tú podrás matarte Solo tú podrás matarte Los tengo hablando peste porque no estoy de su lado Aunque tú estés arriba, tengo todo controlado No hay oportunidad ni volteando a mi pasado No encuentro algún recuerdo donde un Dios me he inclinado Solo pagas memorias donde me he crucificado Y neta no es nada grato, solo estás sobreviviendo Problema tras problema mi vida voy consumiendo Son pocas las sonrisas que me mantienen viviendo Y una mala influencia para ellos termino siendo Por la música que escucho, mi vidi-rop holgada Por andar en la calle de player en la jugada Por no ser luz en casa pero fuego en la manada Y el estar preparado para alguna canallada Mi madre hablando peste me dice que no confía Al león como los haters, las putas y policía Que yo sigo tranquilo haciendo de la mía No necesito manager, yo muevo mercancía Yo muevo mercancía Yo muevo mercancía Diciar, hermano, más ahorita déjame muevo Por una peria y te caigo ¿Cómo ves? Ya está, compadre, pero no muevo con nadie Cobra, 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 cobra No necesito maquinaria No necesito maquinaria